El señor Jones vivía al lado de la señora Díaz. A él también le gustaba hornear pasteles. Él también quería... Cuando los niños comienzan a leer por sí mismos, ellos necesitan mucha práctica para poder mejorar la habilidad de leer. Tienen que ser capaces de leer palabras con precisión, poner énfasis en las expresiones y leer a una buena velocidad. Necesitan sentirse cómodos con la lectura, de modo que no solo lean las palabras, sino que también puedan entender el significado. Los maestros llaman a esto fluidez en la lectura. Al señor Jones le gustaba muchísimo el pastel. Si su niño tiene dificultades a leer en voz alta manteniendo una buena velocidad o si su niño lee las palabras pero no entiende lo que ha leído, a continuación le presentamos algunas ideas que le ayudarán al niño a mejorar. Para aumentar la fluidez, siga estos tres pasos. Se trata acerca de los dos mejores pasteles. ¿De qué tú crees que va a hablar el cuento? Primero, antes de leer, haga preguntas para ayudarle a su niño a enfocarse en el cuento. Segundo, lea el cuento a su niño y luego ayúdele a que el niño le lea el cuento a usted. Ah, que yo soy el mejor pastelero. Tercero, después de leer el cuento, hágale preguntas al respecto. ¿Qué pasó con el señor Jones y la señora Díaz? Ok, entonces vamos a empezar. Y este cuento se llama Los dos mejores pasteles. ¿Tú qué crees de este cuento? Yo no sé. ¿Cómo que no sabes qué es lo que miras? ¿Qué es esto? Un pastel. ¿Y este? Un pastel. ¿Y para qué son los pasteles? Ah, para un cumpleaños y un baby shower, así. Los niños aprenderán aún mucho más sobre un cuento si le hace algunas preguntas antes de empezar a leer. Siéntese con su niño al leer Los dos mejores pasteles. Comience por leer el título de este cuento. Vamos a escribir para qué sirven los pasteles. Apunta aquí, ¿para qué sirven los pasteles? ¿Para baby shower y para qué más? Para el cumpleaños. Ok, ponle. Pregúntele a su niño lo que piensa que podría suceder en el cuento y pídale que escriba sus ideas en un pedazo de papel. No se preocupe por la ortografía. Lo más importante es que su niño escriba sus ideas en el papel. Cuando haya escrito una o más ideas, entonces es tiempo de leer juntos. Siéntese junto a su niño para que ambos puedan ver el cuento. Léale el cuento en voz alta. Trate de leer poniendo énfasis en las expresiones. Por ejemplo, use una voz emocionada cuando lee. Espera a que la señora Díaz vea esto. Espera a que la señora Díaz vea esto, dijo él. Ella sabrá que soy el mejor pastelero. Señale las palabras mientras las lee. Lea lentamente para que su niño no se pierda o se sienta confundido. Esto le ayudará a él a familiarizarse con el cuento, a aprender nuevas palabras y a pronunciarlas de manera que pueda leer sin problemas. El señor Díaz también decidió llevar el pastel al lado para mostrárselo a la señora Díaz. Él caminó por la calle. Le era difícil ver por encima de las paletas, pero no tenía que ir muy lejos. La señora Díaz no vio venir al señor Díaz. El señor Díaz tampoco vio venir a la señora Díaz. ¿Entendiste? ¿Y qué crees que pasó después? ¿Pero iban los dos caminando por la calle y no se vieron? No. ¿Por qué? Porque el pasado estaba bien grande. ¡Híjole! ¿Y si no se veían, tú qué crees que haya pasado? Que... Que pueden ir a chocar. Ajá, a lo mejor chocaron, ¿verdad? O a lo mejor no se vieron. A lo mejor pasaron así. Y no se vieron, ¿verdad? Ajá. Ok. A la señora Díaz le gustaba hornear pasteles. Ella quería convertirse... Ahora lea el cuento de nuevo. Esta vez, pídale a su niño que él o ella lo lea con usted en voz alta. Es algo parecido a cantar una canción juntos. Como lo hizo la primera vez, señale las palabras mientras las lee. Ayúdele a pronunciar las palabras que él no conoce. Esto le ayudará a leer sin dificultad y con precisión. Leer un cuento más de una sola vez es una buena manera de ayudar a que el niño sienta más confianza con la lectura. Su pastel también era muy alto. Su pastel también era muy alto. Puso una formación... Una. Una formación... A ver. La idea es que el niño piensa sobre el cuento antes y después de que él o ella lo haya leído. Esto es una buena manera de ayudarle a entender mejor el cuento. Este es el título de la... De la historia, ¿verdad? Del cuento, sí. Del cuento. Ok. Cuéntame qué pasó al principio del cuento. Eh... Que la señora Díaz... ¿Qué pasó después? Hay otra actividad que le ayudará a su niño a entender y recordar lo que ha leído. Después de haber hablado de la lista, pregúntele, ¿qué vimos al comienzo del cuento? Luego, pregúntele, ¿qué pasó después? Después de que ella le conteste, siga preguntando, entonces, ¿qué pasó? Cuando llegue a la última parte del cuento, pregúntele, ¿qué crees que le pasó a la señora Díaz y al señor Jones y a sus dos pasteles? Vea si su niño adivina que chocaron entre ellos. Si su niño desea, él o ella puede dibujar y mostrar lo que sucedió en la historia. ¿Y luego? Y luego que el señor Jones dijo que el dedo está bien grande. Y luego que la señora Díaz también dijo eso. Ok, ¿y luego qué pasó? Pienso que es importante que los padres les ayuden a los niños a leer porque les va a ayudar a desarrollarse. Y en caso de que los papás tal vez sientan que no pueden porque las cosas o los programas están en inglés, hay muchas maneras de buscar ayuda en las escuelas y hay mucho material en español que ellos pueden también adquirir. Lo único que tienen que hacer es preguntar y orientarse a la persona correcta. Si usted o su niño se cansa, pare y vuelva a leer el cuento y las actividades otro día. Cuanto más le guste leer a su niño y hacer las actividades, mayor fluidez en la lectura tendrá. Decidió llevar el pastel al lado para mostrárselo al señor Jones. Podrá usar estas mismas actividades con otro cuento u otro libro. Usted puede seguir el mismo orden de las actividades o podrá cambiar el orden o escoger la actividad que crea que va a ser más útil y divertida para su niño. Comience con los dos mejores pasteles y lleve a cabo las actividades de esta hoja. Cuando su niño mejore, podrá pasar a otra hoja de sugerencias. ¿Cuántos elefantes cabrían en un autobús escolar? Fluidez en la lectura 2. Finalmente, la hoja de consejos para mejorar la fluidez más avanzada es mi gato callejero favorito. Fluidez en la lectura 3. Si su niño está teniendo dificultades con estas actividades, hable con el maestro de su niño. Quizás haya otra hoja de sugerencias u otras actividades que le puedan ayudar. Si disfruta de estas actividades, menciónale al maestro de su niño. El maestro o maestra tal vez tenga más ideas que pueda compartir con respecto al aprendizaje divertido en la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!